Nuevamente a todos ustedes, en esta ocasión en especial queremos pedirles de la manera más atenta rendir un homenaje a un amigo de todos nosotros y quiero pedirles un minuto de aplausos por favor al maestro Teo Morales, trompetista de Junior Clan hasta el cielo un minuto de aplausos por favor por su gran amigado, gran amigo de nosotros, de verdad, de gran pueblo pero sé que hasta el cielo les va a llegar este aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!